hola hola qué tal amigos de youtube bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal pc fácil digital hoy les voy a enseñar a que ustedes puedan restablecer su windows 10 o windows 11 a estado de fábrica cuando van a restablecer pueden elegir entre eliminar los archivos o mantenerlos para poder restablecer se van a inicio luego de eso se van a configuración y aquí tienen varias opciones se van a dirigir la parte final en donde dice actualización y seguridad windows update aquí le vamos a dar clic y tenemos más opciones vamos a elegir la opción de recuperación aquí tenemos dos opciones para restablecer el equipo la primera restablece este equipo si el equipo no se ejecuta correctamente restableciéndolo puede ayudar a solucionarlo te permite elegir mantener tus archivos o eliminarlos y después se reinstala windows el inicio avanzado en cambio este de aquí tenemos que utilizar una memoria usb o un dvd de instalación es decir en la memoria usb boteable lo bueno de esto es que cuando vayamos a utilizar esta opción podemos formatear el equipo o cambiar el firmware del equipo es decir cambiar las opciones de configuración del sistema voy a utilizar restablecer este equipo le doy aquí a comenzar esta es la opción más simple de utilizar para restablecer el equipo estado de fábrica aquí tenemos dos opciones entre mantener tus archivos aquí dice quita la configuración las aplicaciones pero mantiene los archivos personales quitar todo quita todos los archivos personales las aplicaciones y la configuración elegimos mantener mis archivos lógicamente para que no se pierdan o si eligen quitar todo se eliminará archivos aplicaciones y la configuración completa del sistema ojo con eso elijan mantener archivos y pues esto de aquí va a empezar simplemente tenemos que esperar las aplicaciones se quitarán muchas aplicaciones se pueden volver a instalar desde la tienda dice pero las siguientes aplicaciones deberán volverse a instalar desde discos de instalación o desde la web esta lista se almacenará en el escritorio tras del restablecimiento del equipo esto le damos a siguiente aquí dice que va a pasar luego del restablecimiento se quitará todas las aplicaciones y programas que no se incluían en este equipo se cambiará la configuración a sus valores predeterminados y se va a reinstalar windows sin quitar los archivos personales le damos a restablecer esto va a tardar varios minutos dependiendo de la velocidad de tu pc no aquí simplemente es cuestión ya de esperar hasta que se realice el proceso de restablecimiento del equipo un poco más de prensa que ya no le damos viendo clic en la Gracias por ver el video. 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 Aquí me aparece ya lo que es la pantalla de inicio. Lo que tengo que hacer es iniciar sesión. Para ello simplemente tengo que darle clic y puedes ingresar la contraseña. Y pues empieza ya a configurar la configuración final del computador. Ahora ya estamos configurando tu PC, esperemos unos pocos segundos más y ya tendremos acceso a la pantalla principal del sistema operativo Windows 10 en este caso. Y pues acaba de iniciar sesión como ustedes ven amigos. Una vez que ustedes ya reestablezcan el equipo aquí tienen las aplicaciones quitadas. Aquí está, abren y ustedes podrán volver a instalar estas aplicaciones simplemente dándole clic a los enlaces o desde los CDs o memorias USB que tengan instalados estos programas. Tienen que reinstalar todas las aplicaciones y programas porque estos se desinstalan. Lo que si queda es simplemente los archivos y las imágenes. Por ejemplo voy a abrir el explorador y aquí me voy a dirigir a descargas. Aquí tengo todas las descargas que hice, los documentos, las imágenes, la música, los videos. Eso no se elimina. Todos los archivos quedan como estaba anteriormente pero si se eliminan los programas. Ahora bien eso ha sido todo por el día de hoy. Si me voy nuevamente a configuración voy a mostrarles aquí que en actualización y seguridad también existe otra opción. Por ejemplo en recuperación mismo teníamos la otra forma de recuperar o de restablecer el equipo que era el inicio avanzado. Este inicio avanzado de aquí les voy a mostrar en el próximo video. Cómo se reinicia o se restablece su sistema operativo con la USB boteable o con el CD de instalación. ¿No es cierto amigos? Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Chau 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 chau. Chau. Chau chau. Chau chau.